No pienses que también lo que vino afectando fue que quitaron el descenso en la Liga MX, que antes me acuerdo que había ciertos minutos que cada equipo tenía que usar para que entraran jóvenes. Me acuerdo que en aquel entonces Atlas, pues en Atlas siempre se ha conocido que tiene jóvenes en la academia, pero y ahorita una cosa que veo mucho es que están contratando mucho, mucho extranjero. No es nada contra argentinos o brasileños. Para mí está bien que lleguen, pero que jueguen bien extranjeros como Kiknyak. Kiknyak llegó y la rompió completamente. A mí no me molesta como un jugador es así, pero a veces traen argentinos con el mismo nivel que puede haber en México. Tú piensas que y antes se me hace que también antes tenían que jugar con ciertos mexicanos también, verdad? Y se me hace que también borraron eso. Tú no piensas que también que eso afectó todo la infraestructura, podemos decir, de que ya no están saliendo más jugadores y si ya no están saliendo más jugadores así con que tienen potencial para mandarlos a Europa. Tú piensas que eso no vino afectando? Yo creo que el ascenso y no descenso sí afecta en varias maneras, no tanto como se le echa la culpa. Por ejemplo, yo creo que sí le puede afectar el ascenso y el descenso a los equipos que sí tenían una filial en segunda división. Por ejemplo, Cruz Azul tenía el Cruz Azul Hidalgo. Chivas tenía al Tapatío, ya lo tenía. No recuerdo en este momento. Dorados me parece que era filial de los Xolos. Creo que todavía lo es, que ambos son de grupo caliente. Creo que a esos equipos sí, sí, sí había una afectación directa, pero incluso no sé a ustedes, pero a mí, y esto afecta creo que de una manera siguiente, si los dueños confiaran más también en esta segunda división, en este ascenso y descenso, podrían ver que ahí también hay mucha lana. Es tener otra división, es tener otra competencia. Y si tú te vas a esos lugares en el país, la afición es muy fiel. La de los Dorados, la del Atlante, que vivo muy cerca, por cierto, el Estadio Azul, etcétera. Si se dieran cuenta de que en esa división esos derechos de televisión también pueden sacarle un buen dinero, creo que un ascenso y un descenso tendría a más gente viéndola. Yo, la verdad es que desde que se creó la Liga de Expansión, en lugar de la segunda división, o la división de ascenso, a mí me dejó de interesar. Desde que no hubo ascenso, a mí me dejó de interesar y dejé de verla. Entonces yo creo que ese es otro impacto, ¿no? El tener ascenso y el tener descenso vuelve más atractivo una segunda división, a la cual le puedes sacar más jugo, venderla más cara y saciar un poco tu hambre de negocio y de dinero. Y entonces, pues quizá ya los directivos empiezan a decidir distinto y a apoyar a los jugadores para que vayan a Europa y todo mejorará. Creo que sí, sí es una muy mala decisión el que no haya ascenso y descenso.